Este es su nuevo corrido, el señor Jesús Herrera El conocido Churrere, es un hombre famoso Donde quiera que ande, es un hombre que la gente lo quiere Iba en su caballo, en su caballo Tordillo Iba con rumbo al Sinaloense, cuando estaban sus amigos En la orilla del ejido Estaba el compa Sandía, el hijo de Rodrigo Le dijo présteme su caballo, para andar unas carreras Y Jesús Herrera se baja su caballo Y luego se los presta, y echaron unas carreras Cuando le dieron su caballo, caballo andaba caliente Quería correr más carreras, y se sube su caballo Y se le quiso arrancar para el Sinaloense, y como pudo, jaló la rienda Y la rienda se les reventó Y se arrancó para entre el ejido, por la carretera Iba corriendo su caballo Y Jesús Herrera andaba asustado, no lleva como detenerlo Cuando da la vuelta al tren Cuando dio la vuelta al tren Se cayó Jesús Herrera Y se le quebraron las costillas Y ahí lo pasaron a Culiacán La doctora del seguro Lo levantó, lo levantó y lo echó a su carro Lo llevó al Dorado Y llegó Jesús Herrera el Dorado La ambulancia les dijo Que no había ambulancia Y le habló a su hermano siriaco Que fuera por él Llevó la camioneta La camioneta es siriaco Lo llevó a Culiacán Ahí en el hospital general Y lo encamaron Y otro día le dijeron los doctores Los doctores se arrimaron con él Le dijeron los doctores Le vamos a romper la panza Para meterle una manguera Y Jesús Herrera le dicen Yo no estoy impuesto que me rompa la panza Le dijo los doctores Que si usted quería morir Le dijo yo Yo mejor haga lo que ustedes quieran Pero no me quiero morir Y luego el doctor trajo el cuchillo Y luego le hizo el agujero Este corrido va compuesto Por el joven Jesús Herrera El compositor de la Torón Como conocido Churrer Es un hombre famoso Donde quiera que se presente